¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a este nuevo video top de campeones, donde veremos que campeones rankear, además que durante el video verás algunos iconos para identificar si son buenos para ataque, para defensa, si sirven para VGs o para misiones, si requieren o no la duplica. Además estarán divididos en dos secciones, campeones principales que debes rankear siempre y campeones complementarios que son una muy buena segunda opción. Pero antes de empezar recuerden chicos que pueden apoyar al canal con su like y con su suscripción. Por lo pronto aquí me despido yo y les dejo con la lista de campeones. ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!